Hola, hola y bienvenida otra vez a mi canal. Te saluda Alice Morales y hoy te traigo un look con estas sombras líquidas, metálicas, el tono es lila. Y para este look, quédate conmigo. Y bueno, lo primero que vamos a hacer después de habernos humectado la piel es ponernos primer y esta vez yo voy a ocupar este especialmente. Me ha encantado porque tiene una consistencia súper cremosita y nada grasosa. Solo aplicamos. Y después de habernos humectado la piel, vamos a aplicar nuestro foundation. Esta vez yo voy a usar este de la marca Maybelline que es Full Coverage. Este lo compré, mira si puedes ver, en $3 dólares en Walmart. Walmart a veces tiene ofertas muy buenas en maquillaje. Y lo aplicaré con esta esponjita. Gracias por ver el video. Bueno, después de habernos aplicado ya el foundation, voy a pintar, vamos a empezar a pintarnos las sombras. Y hoy voy a ocupar este color, como lo habíamos visto. Es un color líquido nuevo. Me encanta porque es líquido. Tiene ya la brochita incluida. Eso no tienes que ocupar otra cosa. Y son unos colores bien metálicos. Y esta vez voy a usar esta paleta. Mira qué lindo colores tiene. Y empezaré pintando la mitad del párpado con el color, el que es más oscuro. Pierna parte. Tratando la mitad de n-c mnie, en rec alquilla. 8 ó 08 också. Pointando la mitad de párpado con el color. 4 ó 08 toe 1 can 5 ó 08. . Y ya está. 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 Y después voy a agarrar este color como color oro que ves aquí y lo voy a aplicar en la parte de aquí en medio del parpado. Y ya está. 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 un poco y lo mismo del otro ojo me encanta la aplicación es súper fácil porque ya trae su cepillito como puedes ver y es más práctico para aplicarlo y así queda nuestro párpado con este color lindo no lo que voy a hacer es esperar que seque un poquito para poder también darle una pequeña difuminar el color y se pueda mezclar con los otros colores que ya hemos puesto esperamos a que se seque un poco mientras espero que se seque vamos a hacer nuestra ceja un poco más listo y bueno nuestra sombra se está acabando de secar vamos a darle un poquito más de tiempo puesto que me he puesto bastante mientras voy a aplicar un poquito más del color oro del que habíamos agarrado para aplicarnos arriba del color metálico eso es lo que voy a hacer ahorita agarrar un poquito más y ahora se aplica un poquito más de color y ahora y ahora y ahora y ahora vamos a difuminar un poquito más y ya el color está secando perfectamente y y está brillando muy bonito no sé si alcanza a saberlo y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora Y por último vamos a picar nuestra máscara. Mientras seca la parte de arriba voy a aplicar el blush y el highlighter. Aplico un poco de contour. Aplico un poco de contour. En la nariz. Y hoy voy a usar este color bajito. Y ya secó la parte de arriba de la pestaña, ahora vamos a pintar la parte de abajo. Y ya secó la parte de abajo. Un poco de highlighter, esta vez voy a ocupar esta paleta y ocuparé el más, el blanco de hecho. Y la parte superior del labio. Y por último aplicamos nuestro lápiz labial. Un poco de sellador. Y listo. Y listo.